El sorprendente mensaje que Marcelo Gallardo le a Julián Álvarez en pleno Mundial Me mandó un mensaje durante el Mundial. Me dijo que estaba orgulloso y me felicitaba por lo que venía haciendo. Que siguiera de esa forma, contó en una nota con ESPN, ante la consulta de si había tenido diálogo con Gallardo durante la Copa o después de la final. Sin lugar a dudas, Marcelo Gallardo fue un entrenador muy influyente en la carrera del futbolista. Ya que lo hizo debutar en River y lo ayudó a crecer futbolísticamente. Más allá del detalle con el muñeco, Julián también se refirió a la consagración de la selección. De la que hoy se cumple un mes. Es una alegría. Cuando pase el tiempo iremos tomando dimensión y dándole aún más valor a lo vivido en ese momento. Estar 30 días todos juntos. Momentos increíbles que no los vamos a olvidar nunca, afirmó. Sobre las claves para ser campeón, Álvarez comentó, no vivió otros mundiales. Me tocó estar desde la Copa América lo que es la selección. Pero si tengo que decir algo, sin tener tanta experiencia, creo que el grupo que es muy unido. La pasamos muy bien cuando estamos ahí, eso se ve reflejado en la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!